Gobernador, a nivel de la región también se va a apoyar esta propuesta de rechazar las declaraciones del señor Benavides y por ende del Colegio de Ingenieros. Por supuesto, porque no podemos permitir a un proyecto que ya se viene encaminando y que nuestros técnicos, nuestros pobladores, nuestros representantes ya han venido avanzando y creo que es la más permisible, al margen de que hay otras que estén, digamos, en cada caso proponiéndolas. El rechazo público que está sugiriendo hacia el señor Roque Benavides y al Colegio de Ingenieros de Lima, ¿lo hace como alcalde provincial de Huancayo o como presidente del AMPE? Primero como alcalde de Huancayo. Decirle al señor Roque Benavides que nosotros hemos trabajado este proyecto desde años, desde cuando tenía el cargo de alcalde del distrito de Quilcas ya se ha impulsado este proyecto. Hemos sido testigos de los esfuerzos de defender a sus actores, incluso algunos ya no están. En ese sentido, este proyecto ya ha tenido un avance significativo, ya tienen estudios avanzados, ya tienen trazo determinado, lo cual no tiene ese trabajo. Por eso nosotros pedimos que el esfuerzo que ya se ha venido dándose, aparte que no se trata simplemente de la definición de un trazo, sino de la solución de las necesidades que tiene nuestro Amatro Centro. Nosotros nos vemos perjudicados, quizá eso no tiene el señor Roque Benavides, pues porque él está en la ciudad de Lima. Déjeme decirle, señor Roque Benavides, que cuando se da la volcadura, pues, de dos vehículos en la carretera central, se cierre el pase un día, dos días. Eso es lo que padecemos los del Amatro Centro. No nos vamos a dar el luz de volver a hacerlo. Este proyecto tiene que ser impulsado por todos los alcaldes, por toda la ciudad de Lima, y lograr el inicio en dos años, tal como lo han manifestado los representantes. ¿Y ha podido comentar esto con los otros alcaldes, principalmente con los de las regiones involucradas? ¿La postura es la misma? Mire, nosotros tenemos, hoy día hemos tenido la participación de los alcaldes de la región pública. Creo que es el sentido de todos. Tampoco creo que haya algún alcalde que esté en contra de la realización de este proyecto. Nosotros tenemos esa necesidad, padecemos esos percances cuando viajamos. Creo que eso es lo que compartimos todos los alcaldes. Gracias. Gracias.